¡Suscríbete al canal! 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 A ver, por ejemplo en el capítulo 2 Un director me propuso que yo me emprende en Dabamuzeta con KD3 Mister Satan contra 5 herreros en Dabamuzeta con KD3 Venga ahí chicos Oh, bueno, es el abogado que me puede sentar No, no, pero eso es que es contra 3 Eh, recuerden yo Siempre doy la prueba de los juegos Y me gustan los pasos enteros Como este que me lo pasé totalmente entero Casi todos los trofeos, faltaban 8 trofeos y ya sacaba el turetino Pero como no tengo ganas de sacarlo Estar renegando Porque estuve renegando como 20 horas sacando 50 trofeos Y en realidad son 20, pero bueno Sinceramente saqué 20 de 28 Y son 20 Súperada la primera canción Ahí tenés suscriptor anónimo Porque no voy a decir el nombre del suscriptor Es un suscriptor que siempre ha estado siempre conmigo en el canal Así que No es un nombre especial de conocer Comenta siempre de los videos Eh, sí Vamos al segundo desafío Vamos al tercer y último desafío de este juego Porque son 3 desafíos en uno Si yo pongo un desafío más generaría un cuarto Este es el tercer desafío Superar estas dos canciones Eh, uno es propuesto Por un suscriptor Y el otro es propuesto por otro suscriptor Que quieren cagar Eso es lo que quieren Quieren que yo pierda Entonces es el segundo desafío Y ya se ha superado Ahora es el tercer desafío Propuesto por otro suscriptor Si yo supero esto Chau Gano yo el premio Y ustedes me van a dar ciertos premios Y que se yo Y la lana Ustedes deciden los premios que me dan a mi Y yo voy a decir los premios que les doy a ustedes Cuando jueguen ustedes los desafíos Eh, yo voy a decir cuándo se va a grabar El tercer capítulo El segundo capítulo va a caer así Desafío como están viendo que yo estaba probando Eh, un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Ok Estás muy tranquilo Tranquilamente que estoy peleado con casi todos Y solamente con unas fracciones de suscriptores que están vivos todavía Pero igualmente Llego a los likes de siempre Y siempre llego a las visitas O llego a más visitas que siempre Gracias a los suscriptores que tengo de Estados Unidos Y Japón y muchos lados Que supuestamente No suscriptores de Japón No sé si son cuentas de mis amigos que están suscriptas No tengo ni puta idea Especialmente Aparecen con que me disociación de Japón Tengo como más de mil Supuestamente no puedo decir nada Pero... es así Eh, la madre único que explico Si esto se supera Mis suscriptores Me hablan de ver un regalito ¿Y cómo se llama ese regalito? No tengo ni puta idea Porque no me dijeron las dos Son un ruido ocultarme las cosas No sé Si yo saco bien Saco por lo menos estándar Ya está superada Y yo logro el desafío Pero si yo no saco estándar Ni siquiera saco... Si saco el mix out o algo así Creo que es más bueno Entonces... Sago perdiendo Ustedes no pueden saber eso Sago perdiendo Sago volando Pero... Prácticamente salgo volando Y... Es así chicos No... No puedo decir otra cosa Que salir volando De... Salgo volando Y... La decepción a todos Porque prácticamente Revitel quiere ver Que yo supere los desafíos No que me quede así La dificultad de este desafío Prácticamente es... Normal El de otro desafío Es prácticamente un desafío fácil también Es... Normal Otro desafío Siempre tengo problemas Con la capturadora Chicos No me vengan a quejar de eso Todos los mejores que tienen los videos Y los toques ¡Ah! No puedo volver a grabar un video de vuelta Porque yo ya lo grabé como 20.000 veces Y... Me consumo mucha memoria A mi nueva computadora Así que por favor chicos No me vengan a quejar de eso Vamos a ver unos problemitas Vamos a ver los problemas que tiene Y... Nos vamos a subir más nuevos que nunca a los niños O sea... La calidad se ve igual que siempre O sea... No me vengan a criticar por la calidad Y la puse en 480p Así que... No es para que me vengan a criticar por eso Llamé que compró un HD Y prácticamente llevo... Empiezo a jugar PS4 de vuelta Directamente grabo con la computadora que tiene No me voy a estar preocupado Yo paso a mi computadora Y empiezo a editar como siempre No es la razón que yo... Soy una persona que me encanta editar siempre los videos Porque... Subimos bien Cuando tengamos PS4 La tengo por supuesto Pero cuando tenga online Y pueda grabar online con ustedes Ahí vamos a ver... Eh... Prácticamente este desafío también superado Porque ya saqué el estándar Así que... Es así... Bueno... Superamos el... Lo superamos... Así que aprendan... Niñas... Aprendan... Que cuando me deben un desafío Me lo deben mí Gracias a todos por ver el video De Dailymotion... Eh... Lo subiremos a Youtube en unos días Después subiremos... ¡No! Everything está stream wied Y... La... 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 ¡Suscríbete al canal!